Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy volvemos con Green Project. Nos habíamos quedado en el día cuarto, nos falta un poquito que regar, y como bien decís algunos de vosotros, lo que no he probado a hacer, vamos a ver, es a hervir la regadera. Yo entiendo que se puede hervir, lo que no sé es si va a crecer más rápido. Tóxico no sale, la comida, porque ya lo probamos en la otra, que luego, para hacer el maíz, tú lo que haces es hervirlo con agua, con lo cual no sale tóxico, pero que a lo mejor crece más rápido, no lo sé. Es una buena cosa que podríamos comprobar nada más empezar el episodio, porque además tenemos la mitad de los... No, espera, esto lo tendría... La mitad de los cultivos los tendríamos regado, bueno, la mitad, una parte de los cultivos lo tendríamos regado con agua potable, y la otra no potable, ¿sabéis lo que os digo? Así es que bueno, iremos viendo a ver si ya se puede regar esto. Mira, si se puede regar esta parte, se puede regar los que tenemos sueltos aquí, por el lado de la izquierda, que estaría por aquí. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, qué vicio, ¿no? Qué vicio. Yo mientras tanto voy a seguir con mi cruzada, que como muchos de vosotros decís, que solo da los árboles grandes y los cipreses, tío. Semillas, no los escuchimizados esos. No siempre. Malditos, malditos cabrones. Bueno, necesito más semillas, necesito seguir plantando, que me está acabando la energía, pero bueno, son las cuatro y media de la noche. Vale, Buti. Y me apetece hacer... Bueno, me apetece hacer... Creo que deberíamos de hacer unos baulitos para tener las cosas un poquito más organizadas. No creo que me vaya a faltar madera, la verdad. A ver. Y ese de allí están como regados. Están como regados, no están regados, no como regados. A ver, ¿ya está esto? Sí. Cógelo, dentro de nada me toca beber agua. Tío, sí, aparece en azul. ¿Qué diferencia habrá a ti? No lo sé. Un poco como... extrañado. Sí, crece más rápido, ¿no? A lo mejor es una tontería, ¿eh? Aquí está todo regado, ¿no? Está todo regado. Estoy un poco confuso, de verdad. No sé... Mira, ahora ya se han secado estos. No sé cuál va a ser la diferencia si de verdad van a... a crecer más rápido o algo así. A lo mejor dan más cosecha. No lo sé, tío. Y este... Ahora, justo. Justo ha crecido ahí. Cuando se les acaba el agua es cuando hacen el gesto de crecer. Bueno, pues ya nos podríamos ir a la cama. Lo único que, bueno, vamos a aprovechar el resto de energía y tal. Como por aquí ya le falta nada. Con lo cual... Estos son stacks de 10, ¿verdad? Ponte esto aquí. Ahora vamos con los troncos y tal. Voy a plantar una semilla de estas. Pon esto aquí. Pon esto aquí. Vamos primero con el F2. Dale cañita ahí. Bueno, pues los voy a concentrar, como decís, ponlos arriba y abajo que al final se abre solo. Por cierto, algunas personas me han dicho que se termina abriendo solos. No sé si ponerlo por aquí, tío. Ya solo porque... Por algún lugar los quiero... Es que esto va a terminar abriendo, entonces. Y si me marco yo un bosquecito por aquí, esta parte va a estar más guay. Ya habíamos puesto uno por esta parte, si no me equivoco, ¿verdad? Ya tengo energía. ¿Me había plantado yo uno por aquí, tío? Ah, sí, míralo. Este no va a ser lejos, ¿no? Ah, porque esto está aquí donde el coche. Venga, ponlo por aquí. Pero vamos a poner donde está justamente este. Así es que... No, no. Métele aquí. De golpazos. No nada, tengo que ir a por agua y voy a aprovecharme para tomar un tececito. Vamos a ponerte... Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí, un poco más lejos. Yo creo que aquí. No tengo ni puta idea si es muy cerca o no. Vamos a ponerlo ahí. Y la semilla está aquí. Uno más, ¿vale? Ya estoy, ya estoy, que me caigo. La música, tío, que elegí para el juego. Me encanta. A ver. Lo bueno que está todo regado. Si no veo algo rápido, ya. Oye, hombre, no se ha pesado. Ya para acá. No es suficiente espacio, vale. Empiezo a dejar aquí troncos que... Si me da tiempo haré alguno hoy. Me cabe aquí. Por no tenerlo todo tirado en el suelo. No sé, es por cuestión de estética, ¿eh? Vale. Y estos no puedo todavía. Pero vale. ¿Qué he cogido? No he cogido nada. Ay, joder. Es que me he liado yo solo. Consumir. ¡Yay! Vale. Y comida todavía, ¿no? Comida todavía no, macho. Que aguante un poco más. No, vamos a hacer los baúles, yo creo. Me voy a... En busca de... Ya vamos a terminar de... Sí. Voy a seguir talando. No por necesidad de troncos, sino por busca de semillas. Que me duermo estoy, pero bueno. Aquí hay en árboles, que lo sé yo. Dale, caña, ¿eh? Un poco más me va a dar. Mañana hacemos los baúles, ¿vale? Que no hay prisa ninguna. Con lo de los baúles es... Completamente por comodidad. No es por necesidad. Nada, tío. No me da el maldito... Dámelo, hombre. Y yo voy a guardar, por si acaso. Pasan las cosas que no me gustan que pasen. Tenemos una mancada y nos metemos de lleno en las mierdas esas. Cabrones, dadme semillas. De energía, comida y tal. Estamos un poco en la mierda. Último. Ni tan mal, ¿eh? Día 4. Seis árboles plantados. Vale, vale. Y mañana es la cosecha, ¿puede ser? Creo que sí, que mañana es la cosecha, tío. Y tendré que meter más semillas, claro. En la semilladora. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, voy a meter esto aquí. Lo voy a poner aquí. Deja los palitos aquí. Vale, vale, vale. Me sirve. Creo que me voy a comer una barrita Nutriven de estas y a dormir. Bueno, espérate y te despiertas en mitad de la noche, ¿no? Sí. Vale, si comes rápido, no te mueres. Consumir, vale. De agua estoy por tomarme otro de estos. Otro té. Así me quito toda la radiación. No me deja, tío. A ver. Este aquí, con subir. Vale, perfectísimo. Estoy hidratado, estoy todo. Vamos a dormir. A dormir. Lo que pasa es que nos vamos a despertar y va a ser medio de noche. Es de noche. Está amaneciendo, ¿vale? No hay problema. Aquí lo que vamos a hacer es coger un F2. Bim, 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 bim. Estoy trabajando. Coge esto. Está amaneciendo. Esto se puede stackear aquí, ¿vale? Esto pongo aquí. Ya regaremos luego. Hoy tenemos un día muy largo, muy largo, ¿eh? Pero muy largo. Vamos a trabajar y vamos a hacer dos baulicos. Uso tres. No, esto estaba aquí, perdón. Coge el ser... ¿Dónde está ese rucho? A lo mejor lo deja aquí puesto, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esto. Oye, esta de la otra caja de allá afuera. Vale, vale. De allá afuera no me refiero a estar ahí. Ese rucho. Creo que el martillo lo necesitamos también. Y clavos. Había una caja de clavos también por ahí, pero bueno. Pon esto aquí. A la trabajar, macho. No te puedes fundir toda la energía. Que la jodemos. Clavos. Martillo. Y ya tendríamos ahí un baúl. Y es que ya me lo sé. Ya lo hemos hecho varias veces. Ya me lo sé. Y este juego vicia mucho. Tengo muchas ganas de salir de aquí y ver el tema de la exploración y eso, tío. No sé. Podemos hacer, si eso, uno más. Y luego para. Había mucho craft. Oye. Y hay más clavos fuera. No me acuerdo dónde. En qué caja o algo de eso, pero... Último. Dale, caña ahí. Venga. Vamos. Vamos, majo. Oh, yeah. Y ahorra un poco de dinero, joder. Para la futura universidad de tus hijos, joder. Que me faltan clavos. Aquí no tengo más seguro, ¿no? Seguro. Oh, ya están saliendo. Bueno, voy a terminar las cajas estas. ¿Dónde están los clavos? Fuera de coña. Que yo sé que hay más clavos. Su, lo juro, primo. Que había más clavos. Pam. El coche, ¿no? Pues salían aquí. Oh. Último sitio donde miras. Pero vale, te digo. Pues no puedo hacer mal. Me he quedado sin clavos. Pero no, no, no. Que todavía está. Que yo no consiga hierro. No pueda farmear hierro. Voy a estar un jodido, ¿eh? Vale. Venga. Con dos, por ahora. Voy, 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 voy. Vamos, termina esto. Voy a ver. Comer aún no. Empieza a estar preocupado. A ver, guarda aquí. Joder, shit. Puedes dejar... Es que no es así. Tengo mierdas aquí que no sirven para nada, tío. Puto suelo. Esto empieza a parecer una posibilidad. Vale, por ahora... Vale, y ahora déjate aquí esto. Dejadis que ahora voy a necesitar mucho hueco aquí. Estos los voy a usar enseguida. Y... Yo creo que... Ah, esto, ese rucho. El sickle por ahora también lo puedes dejar ahí. O no, a lo mejor lo necesitaba para cosechar. No me acuerdo. Vale. Vale, tira para acá. Aquí. A ver, bien. Vale. Hambre tengo, pero bueno. Vamos a ir cogiendo esto si me deja... Sí, no hace falta que... Vale. ¿Cuántas necesito hacer? Necesito un montonazo de semillas. Pero estaría bien, bueno. Vamos a contarlas. 4, 12, 16, 20 aquí, ¿vale? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37, 40, y 1, 42 semillas necesito, ¿vale? Vamos a poner... Poner el F3. ¿No puedo poner ahí en serio? ¿En serio? Vale. 42, dice que necesito F3. Ahí sí me dejas ponerlo, ¿no? Perfecto. Deja ahora mismo aquí esto. Deja de un momento. Vamos a poner a hacer más. ¿Por qué no? Vale, vale, vale. Y yo tenía semillas por algún lado, pero no me preguntes dónde o no me acuerdo. Puedes dejar esto aquí ahora mismo. Esto también. Y esto también. Vale, este luego le pondré por ahí adentro. Eh... Ok. 42, ¿no? Vamos a ver cuántas semillas tengo porque no quiero hacer de más. 8. Necesito 42. Ah, me toca hacer 4 mazorcas aquí, ¿vale? 4 mazorcas aquí. Vamos a coger. ¿Cómo hago para poner... ¿Control? No, tío. No hay manera de joder. Vaya puta mierda. Nevermind. Uno. Ah, funciona. Debería ir usando aquí el azada. Ahorrando tiempo. Hay que esperar. Me va a tocar hacerlo todo al final del día. Es que vamos a ir haciendo por etapas y es lo que hay, tío. Vale. No, por aquí ni de coña. Falta mucho tiempo todavía para llegar a eso. Todavía hambre ahí. ¿Cómo es? Tarda, pero bueno. Tengo las semillas encima. 8. Estas te las puedes poner aquí. Si vamos a hacer tiempo, vamos a hacer tiempo. Vente para acá. Ponte el... ¿Dónde está esto? El F1. Dime que lo puedo poner ahí. Ay, sí, señor. Perfectísimo, tío. Vale, ¿y aquí qué quiero guardar? Pues a lo mejor guardar ahí las herramientas, tío. El Seacol. Bueno, ahora el Seacol por ahora. La azada y esto lo voy a necesitar. Cógete esto, esto y esto. Ah, miren, si tenía abono de este aquí, tío. Vale. Los clavos también. Aquí ya guardaremos otras movidas, pero... En plan palos y piedras y cosas de esas. Metes aquí y aquí vas dejando el cuchillo. Serrucho. Los clavos puedes dejarlos aquí. Ahora no me vale. A ver, que ya debo de tener semillas por ahí. Me gustaría plantarlo todo a la vez. Para que todo a la vez fuese... A ver, bueno, F5. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Ah, no, que estoy metiendo semillas. Estoy gilipollas. Vale. Niente. Ah, ya funciona. Coge esto. Y ya tenemos... 18. Vale. Es que me toca esperar. Me gustaría de verdad que fueran todas a la vez. Pero es que va a ser relativamente tarde. Bueno, empieza ya. Sí. Voy a empezar ya. Voy a empezar ya con estas. Vale. ¿Cuántas...? No tengo suficiente. Shit. Coge agua. Ahora está contaminada, ¿no? Me apunta aquí. ¿A hervir? Pues no sé. Creo que es una absurdidad lo que estoy haciendo. Creo que no va a cambiar absolutamente nada. Pero bueno, oye, yo qué sé. A lo mejor me equivoco. Voy a intentar ser tan listo. Vale. Voy a seguir con el ordenamiento. Por ejemplo, todo el trigo este. Yo no sé qué voy a hacer. No me va a caber ni de coña. Todos estos troncos, hombre. Tengo una cosa. Coge hasta que no puedan más. Vamos a meter más en... Aquí. Que ya hemos usado unos pocos. Tampoco me va a dar para mucho. Es muy clankito el control este. Pero bueno. No cabe. Este ya no cabe. Mierda. Espero que no. Joder puta. Vale, tirados por aquí, tío. Es que meterlos aquí tampoco quiero. Prefiero tenerlos aquí en el puto suelo. Ala. Pues está todo ordenado, macho. Aquí, ¿qué te espera? Partillo y clavos. Mételos aquí. Todo está colocadísimo ahora, así que sí. Perfecto. A ver. Voy a regalar ahí. Cógela. Por aquí puedo regar. Nada. O sea, regar, cosechar, quería decir. Tengo ya 18 nada más. No puede ser 18. Ah, bueno, porque ya hemos plantado aquí 10. Vale, ya tenemos hambre. Consumir. Perfecto. Lleno, entero. Vale. Vamos bien. Vamos a meter otra mazorca aquí. Voy a quitar este y dejarlo aquí. Ahora semillas, ponlas aquí. Regadera. Joder, qué ascazo, tío. Regadera aquí. Semillas ya las ha puesto. Y la azada aquí. Por ahora me va a valer. No sé si regarlo ya. Lo voy a regar ya porque... Pero bueno. Vale. Yo no sé si esto va a hacer que crezca más rápido. En el día 5 ya no se ha crecido, ¿vale? Vamos a ver si a lo mejor la siguiente cosecha es en el día... Yo qué sé. 8 o 4 por hacerlo con el agua hervida. Yo no sé si de verdad hay algún cambio o... Si realmente como se puede hervir, pues... Se tiende a hervirla por si acaso y al final no cambia nada. Podría ser. No lo sé. No lo sé, amigos. Bueno, ahora mismo me toca esperar a tener esto hecho. Bueno, y mucho que pueda hacer, ¿eh? Bueno, sí. Irme a investigar los árboles. No es coña. Va a hacer una tontería. Pero los que hemos plantado ya... Día 5 sería día... Día 4 para un árbol, ¿no? O 3, no lo sé. Está saliendo un mojón aquí, tío. Hay que esperar. Supongo que lo planté más tarde. Todavía no ha dado el salto de crecimiento. Oye, una cosa. Yo de bolacha, sí. Un tomillo, tío. No se necesite ya, ya sé dónde está. Vamos a dejar los que crezcan. Voy a cortar este árbol, tío, mientras tanto. Vamos a dar un poco de tiempo. A la cañita. Y sí, no me da. ¡Dame putas semillas, mamones! Estos se quedan porque a veces dan... Estas son las que dan semillas de ciprés. Y no me da un mojón, tío. No me da un mojón. ¡Tan, tán, tán! Nada de... Pues luego usaré el maletero este que tiene para las cosas de los animales. Haré aquí un vallado para los animales cuando pueda y eso. Qué vicio de juego, en realidad, si lo piensas, ¿eh? Voy a por aquí y nada. Todavía no crece, macho. Tienes que crecer plantas de mierda. A ver. Mazorcas. Tienes 28, 38... Una más. Me parece que es solo una más. Vale. Ya de esto no vayamos a consumirlo sin querer. Quiero hacer... Quiero hacer... Un... Yotroncos encima, suficientes. Coge el serrucho. Bueno, coge esto que nos va a tocar afilar las mierdas estas, seguro. El hacha la tengo fatal. Espérate que también vas a necesitar... Clavos y martillo. Ya estamos otra vez petados. Mira, aquí puedes guardar los palos, que no los vas a necesitar. Vale. Pam. A ver, aquí. Agricultura. No, no, no. Sí te lo sabes. Y es que esto da igual. Pon primero esto y serrucho. Ok. Y otro más. Perfecto. Las dos de la tarde. Declar a las cuatro y media cuando termina la cosecha. O sea, no me falta mucho. Vale. Ahora pone esto. Esto. Y esto. Y ahí. Pa-pa-ra-pa-ra-pa... Va-va. Me sirve. Y ya. Vamos a guardar las cosas en su sitio. Me gusta tenerlo ordenado en estos juegos. Si no, al final todo es un caos. Si te acostumbras a tener las cosas siempre donde tú quieres... Bueno, guarda esto porque... Siempre en el mismo sitio. Al final sabes dónde encontrarlas, ¿sabes? Tira ahí. Tira un tronco en el puto suelo. Vale. Yo creo a todo esto que lo podrías poner... No sé si por aquí. Ponerlo aquí al lado de la comida porque parece una tontería, pero... Estas cosas, si lo guardas aquí donde la comida... Ahora voy a empezar a tener guardada comida. Creo que sí que lo voy a hacer así, ¿eh? Ponlo ahí. Y aquí vamos a guardar comida, ¿vale? Si puedo. Y bebidas. ¿Se pueden stackear? Creo que no se pueden stackear. Vale. Y la comida que es maíz, lo único que tengo por ahora, ¿vale? Y menos la comida que me llevo siempre encima. Y te deberías de llevar un té encima... Bueno, no, porque luego no te cabe en el inventario, pero... Ahora mismo que no estoy lejos, cuando lo vayamos a explorar... Creo que semillas no necesito más. A ver. Funcional. Coge lo todo, que tenemos mucho trabajo por delante. Esto no ha crecido aún, ¿no? Vale. Pues vamos a plantar... F3. Sí, señor. Pues oye, ni tan mal, ¿no? F5. El tema es que con esto de la comida ya veremos. Ya veremos. Vale, vamos a ver con la regadera esta. Quedan 8. 1, 2, 3, 4... Sí. Son 5 aquí y 2 ahí. Vale, sí tengo, sí tengo con esta. 1, 3, 4, y 5. Ahí va, no he plantado aquí. Bueno, pues venga, F5. Aquí estamos. Regando. Y regando. No sé si va a hacer alguna diferencia, porque estoy haciendo el canelo. Pero aquí tenemos casi todo, con lo cual, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Coge agua de aquí. Llévate ahora acá. Lo único es que lo tienes aquí puesto. Con lo cual, aquí... Hervir. Perfecto. Cosechando, cosechando. Vale. ¿Cuánto maíz tengo, tío? 18. No me va a dar esto para comer. Ahí ya empiezan los miedos, pero sí, me tendría que dar. Si no, el juego viene roto, ¿sabes? Me tiene que dar de sobra hasta que pueda salir. Mira, están saliendo por ahí, que de puta madre. Genial. Vale. Es igual. Que haya hierba, me dan igual. No afectan. Es solo visual. Cuando tenga más uso para eso, lo haremos. Limpiaremos toda la zona y lo dejaremos todo bonito. Y eso, para ahora mismo, me interesa más viabilidad. Sí, cuando tengamos animales habrá que darles de beber, pero bueno, luego vamos a abrir el pozo ese. Vale. Y ahora, pues, vamos a por la regadera. Mejor esta parte de aquí también está ya para coger, casi. Vale. Pues, coge la azada. Energía, vamos bien. Vale. ¡Ay, hambre! Estamos ahí. Va por la regadera, no me da para todos ni de coña y como lo quiero hervir, pues, se va a regar en dos veces. Ocho me quedan. Sí, sí hemos calculado todo bien. Eso está bien. Dale. Y luego, pues nada, a seguir con la búsqueda de semillas de árbol para, bueno, pues, para irlos plantando. Vaya, la he jodido, tío, he cogido el agua de ahí, me cago en mi puta vida, hay que volverla a hervir, tío. Joder. Ahora me toca esperar ahí que más lo hemos hecho. ¡Ah! No es nada. Me ha dado una vuelta. Voy a ver los árboles si han crecido ya. Esto de hervirlo, no sé, sigo diciendo lo mismo. Yo creo que no sirve para nada, pero... Lo veremos, lo veremos. En algún momento lo veremos. Debería llevar agua y comida siempre encima por si las moscas, pero bueno. Esto crece, pero no es suficiente. Será al día siguiente, ¿no? Cinco días que no tengo ni puta idea, tío. Esto sí que ha crecido desde la última vez que lo he mirado. Aquí solo ha crecido un poco el pasto. Voy a dar una vuelta por todos los lados a ver cómo van todos los árboles de mi sitio. Y así hago tiempo, que no pasa nada. Son las cinco de la tarde. Tengo la tarde en el juego, quiero decir. No nos volvamos locos, ¿eh? Todavía me queda mucho árbol por aquí que talar. Mira, tomiquito rico. ¿Qué es eso, tío? No me salen los que dan luego tomate, las semillas de los árboles que luego dan vallas o tomates o no sé. Otro tipo de verduras o los que dan hongos o lo que sea. Me están saliendo todo el tiempo las mismas semillas. Salvo una de ciprés, todas las demás son de esas que sí, que dan tomillo, que viene bien, pero vamos. Acaba de empezar a crecer, como que aquí es donde planté el ciprés, tío. Pero nada. Luego abajo tenía otros, dos, creo que recordar. Estos dos, sí, con el tomillito. Pues nada, vamos para arriba. A ver si no comestes el mismo rol otra vez, tío. No lo mezcles con el otro agua. ¡Pam! ¡Oh, no! Bueno, tengo que empezar a hacer la comida, tío. Ahora que caigo. Tengo que empezar a hacer la comidita. Esto crecerá también en dos etapas, porque soy gilipollas. Pero vale. Tanto regar, hay que regar por aquí y coger el resto que quedan ahí. Y hay que empezar a hacer las comidas, que bueno, las empezaremos haciendo mañana. No entiendo nada. Never mind. Pues con esto terminamos todo lo que es cultivos por ahí. Si no hago algo rápido, moriré. Voy, voy, voy. Relaja la raja. Venga, perfectísimo. Oye, pues es que no me podía salir mejor todo esto. Me voy a beber el agua. Voy a empezar a cocinar ya del tirón, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 mira. Yo tenía una botella de agua aquí. Es potable, ¿eh? No necesito ahora mismo esto, pues sería malgastar el tomillo. Tengo 32, tío. 32 entre 4. Bueno, pues da para unas cuantas raciones. Veremos a ver. Ahora hay que irlas haciendo. Bueno, lo primero es lo primero. Esto, agua, bendita. Siempre me equivoco de puto botón. Me he costumbrado los juegos. Venga, beber. Estoy perfecto. Esto está muy bien, porque ahora voy a usar esta botella de agua. A ver. Un momentito. Ahora ya la regadera. Ya no la vas a usar hasta mañana. Deja aquí esto, esto, esto. Esto me queda, tendría que ir dentro de poco las semillas que me han sobrado. Y me puede valer por ahora. Creo que voy sobradísimo de comida, de agua también. O sea, lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Muy bien. Y de tomillo, yo creo que también me ha movido. Nos quedan unos cuantos de test. Además hay tomillo por ahí para hacer más. Vale, pues perfecto. Ah, no, bueno, y te falta dejar la regadera. Bueno, esa y ya está. Todo lo que es de aquí, del campo, perfecto. Tengo cinco de estos, es una barbaridad. Vale, ahora, junto a esto de aquí, coge agua y vente para acá. Tenemos que poner, no lo sé, cómo era esto de maíz. Agua y el maíz, nada más. Esto no lo necesitamos. Con lo cual, ¿qué carajo he hecho con la botella? Ah, que la tengo yo muy inteligentemente. Ahí estamos. Y esto lo hervimos y a cocinar. Vale, que esperar. Bueno, pues ni tan mal. Hacer raciones. Y ahora, pues, hombre, ¿sabes qué te digo? Que mientras tanto, que se me va a gastar el hacha, pero me voy a ir a meter por ahí tres talazos. Un árbol, este mismo aquí. Me está apeteciendo hacer cosas de estas, pero a la de mi casa, en plan aquí, plantar árboles aquí o algo, ¿sabes? Ya no funciona, ¿no? Vamos a arreglarla. ¿Entonces vamos haciendo eso? Vamos a aprovechar toda la energía que tenemos, por supuesto. Vaya vicio, Mauricio. A ver, por aquí, esto, no, usted ahí lo pone. Aquí está, que ahora lo guardamos aquí, correcto. Por supuesto. Ok. Bien, ¿no? Voy a dejar la piedra ahí, esa ya la mismo, ya la arreglaré luego, deja esto aquí, deja esto aquí, y deja esto aquí, ya luego voy a por ello. Ya os reordenaré esto en algún momento que me apetezca. Esto ya está casi, ya me espero. Perfecto. Incluso te lo puedes comer porque son 40, ¿verdad? Pues sí, consumir. Ya estamos a tope, ¿vale? Eso quiere decir que podemos venir para acá otra vez y volverla a dar. Sigue trabajando ahí. ¿Me van a dar algún otro tipo de semilla algún día? Nada, ¿verdad? Oh, wow. Such a crappy life, mine. Dios, no sé, yo me voy a ir a los de arriba a ver si hay más suerte. Ya tengo un sueño, ya esto se va. Está acabando. ¿Y para qué te vamos a dar semillas escocés? ¿A qué? ¿Qué quieres plantar árboles? Ni de coña, hombre. Pues no. Uy, va, lo he tocado, mierda. Casi me... Casi me da un cerrengue. Guarda, por lo que pueda pasar. Nada, no, ya lo de los otros, ya no. De los que dan semillas supuestamente ya no hay. O sea, es que... Sueño y vida. La vida se recupera sola. Ya no hay más semillas, tío. Si es que hay un límite por días o qué. Vamos otra vez para acá. Igual me acuesto ya, eh. Cárgate este. Y sin semillas, tío. Joder. Ni una, eh. Qué cosas. ¿Cuánto le falta a esto? A ver, le falta bastante, eh. Creo que me va a meter a dormir. A ver. Me quedan cinco de... Vale, y ahora hay una cosa que, claro. Hostia, para coger los palos, tío. Vale, tampoco ha sido tan difícil. Porque esto sí que lo puedes dejar aquí, que es donde los he estado guardando los palos, que será por palos, tío. El mortero ahora mismo, pues claro. Bueno, el mortero lo he dejado aquí, ¿eh? Un T6. Bueno. Es que los voy a ir cocinando. Cógelos todos, tío. Los voy a ir cocinando. ¿Cuánto falta aquí? Venga. ¿Me va a dar tiempo? Uf, no lo sé. Simplemente espera. Hombre, si gasto más energía, ya ni de coña, ¿no? Pero... ¡Para, para! ¡Para, peri! ¡Piri, piri! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Hombre, me gustaría dejarlo hecho. Ya está anocheciendo todavía. No es las ocho y veinte y no es de noche. Realmente hay pocas horas de noche. Cogete esto. Vamos a poner esto aquí. ¡Pam, pam, 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 pam! Vete para acá. Bueno. Deja eso ahí. Bueno, esto realmente no. Esto lo puedo dejar aquí. ¡Ay! Oye, mi regadera... Está aquí... Ah, que te le da un poco de agua de esa. Vale, guay. Aquí ya tenemos uno. Pues nada, coge el plató. Vente aquí. ¿Por qué no? Ah, pero ahí está más maíz, ¿no? Déjalo así. Y, ala, a cocinar. Y ahora sí que sí, nos vamos a la cama. Hasta mañana. ¡Sí! Pues cojonudo. Vale, me estoy muriendo de shell. Y... Vamos a tomarnos un pizcolabit de estos. Eh... Sí, sí. Vamos a subir. Vale, estoy perfecto. Me quito un poco de eso. De puta madre. Cógete... Mete aquí otro. Ponte a hacer otro. Comida... Ahora, tómate uno. Vamos a sumir. Perfecto. Ya tenemos energía para el día. Deja esto aquí. Vamos a ir guardando las comidas aquí también. No sé si me van a caber todas. O tendré que poner un segundo baúl. Ok. No he hecho la cuenta. Pero bueno, chavales. Yo creo que este puede ser un buen momento para dejar este episodio aquí. Mira, tenemos este por aquí. Lo que pasa es que no tengo más para poner. Este es un buen momento para dejar el episodio. Vamos a dejar las cosas ordenadas. Tenemos siete ahí, pero no tengo semillas. O sea, tengo un montonazo de abono. Chavales, lo he dicho. Un besito para todos. Muchísimas gracias por haber visto el episodio. Espero que os hayáis divertido. Dentro de un poquito... Eh... Pues dentro de un poquito ya se va a abrir el camino y vamos a poder explorar. Probablemente para el próximo vídeo. Así es que... Chavales. Un verdadero placer como siempre. Ya sabéis que... Nos vemos pronto. Bye, bye.